Superación personal Haciéndote cargo de ti mismo Ciertamente si tu estancia en la tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieres. La felicidad y tu propio CI. Coeficiente de inteligencia. El hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, de escribir, de leer y computar a ciertos niveles, y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal. Fomenta una especie de esnovismo intelectual que ha obtenido unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente si tiene una serie de títulos académicos, o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, matemáticas, ciencias, un enorme vocabulario, una gran memoria para recordar datos superfluos o si es gran lector. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como de muchos que no las tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz, si vives cada momento, aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad, pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz, o que, por lo menos, puedes evitar lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el CN, sí, el colapso nervioso. Eligiendo cómo te sentirás Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales que lleven hacia el CN o la DN. Esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Consideremos el silogismo de una manera más personal tomando el caso de Kale. Un joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefa piensa que es tonto. Kale es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él. Pero si Kale no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿sería igualmente infeliz? Por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea, que lo que cree o deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Kale cree es lo que lo hace infeliz. Más aún, Kale es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de que lo que la otra persona piensa es más importante que lo que él mismo piensa. Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte no puedes haberte apenado. Así que no es la muerte la causa de tu pena. Sino lo que tú dices respecto a ese hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos. La depresión es algo exclusivamente humano. Si te sientes deprimido a causa de un huracán, es que te estás diciendo a ti mismo cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán. Sino que más bien, te preguntes a ti mismo. ¿Por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme me ayudará a enfrentarme con el hecho del huracán de una manera más eficiente? Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones. Aunque la verdad te demuestra que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controla tus sentimientos. Una tarea difícil. Aprender a no ser desgraciado. No es fácil cambiar de modo de pensar. Tú estás acostumbrado a un cierto tipo de pensamientos y a sus consecuencias debilitantes. Hay necesidad de trabajar mucho para poder deshacerse de los hábitos de pensamiento que has asimilado hasta ahora. Es fácil ser feliz. Pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. La felicidad es la condición natural de la persona. Esto es evidente cuando se observa a los niños pequeños. Lo que es difícil es deshacerse de todos los deberías y tendrías que, que has digerido en el pasado. Hacerte cargo de ti mismo empieza con tener conciencia de ti mismo. Pon atención cuando digas cosas como Piensa en lo que estás haciendo en el momento en que lo estás haciendo. El nuevo pensamiento requiere ser consciente de tus viejos pensamientos. Te has acostumbrado a patrones mentales que identifican las causas de tus sentimientos en hechos externos. Has empleado miles de horas de refuerzo para apoyar estos pensamientos y tendrás que equilibrar la balanza poniendo miles de horas de pensamientos nuevos. Unos pensamientos que asumen la responsabilidad de tus propios sentimientos. Es difícil, realmente difícil, pero que importa, ciertamente no es motivo para dejar de hacerlo. Recuerda los tiempos en que estabas aprendiendo a manejar un automóvil con cambios manuales. Te enfrentabas con un problema que parecía insuperable. Tenías tres pedales, pero solo dos pies con que manejarlos. Lo primero fue tomar conciencia de la complejidad de la tarea. Suelta el embrague lentamente. El coche es demasiado rápido. Hay sacudidas. Aprieta el pedal del acelerador al mismo tiempo que sueltas el embrague. El pie derecho para el freno. Pero el embrague tiene que entrar o pegarás otra sacudida. Millones de señales mentales. Siempre pensando, usando tu cabeza. ¿Qué hago? Estoy consciente. Alerta. Y al cabo de mil pruebas, equivocaciones y esfuerzos reiterados, llega el día en que tú subes a tu coche y sales conduciendo. Nada de vacilaciones. Nada de sacudidas. Nada de pensamientos. Conducir con embrague manual se ha convertido en algo completamente natural. ¿Y cómo lo hiciste? Con gran dificultad. Con mucho pensar en el presente. Mucho recordar. Con trabajo y esfuerzo. Tú sabes regular tu mente cuando se trata de realizar trabajos físicos. Tales como enseñar a tus pies y a tus manos a que coordinen sus esfuerzos para conducir un coche. El proceso es menos conocido pero funciona igual en el universo emocional. Has aprendido los hábitos que tienes ahora usándolos y reforzándolos durante toda tu vida. Te sientes desgraciado. Enfadado. Herido y frustrado automáticamente porque así aprendiste a pensar hace mucho tiempo. Has aceptado tu comportamiento y no te has preocupado de la posibilidad de cambiarlo. Pero puedes aprender a no ser desgraciado. A no estar enfadado. O herido o frustrado del mismo modo que aprendiste todas esas actitudes de autofrustración. Por ejemplo. Se te ha enseñado que ir al dentista es una experiencia desagradable y que está asociada con sensaciones de dolor. Siempre has sentido que eras desagradable e incluso te has dicho a ti mismo cosas como... Odio el torno. Pero todas estas son reacciones aprendidas. Tú podrías hacer que la experiencia funcionara a tu favor si decidieras que se trata de un procedimiento agradable. Podrías, y si realmente decides usar tu cabeza, podrías pensar diferentemente sobre lo que solías llamar dolor y elegir sentir algo nuevo y agradable. Te resultará mucho más agradable y gratificante dominar tus propias circunstancias dentales que aferrarte a las viejas imágenes y simplemente resignarte. Quizá te cuesta creerlo. Puede que digas algo así como... Yo puedo pensar en lo que quiera pero igual me siento desgraciado cuando el dentista me mete el torno en la boca. Esto nos lleva de vuelta al embrague manual. ¿Cuándo creíste que podías manejarlo? Un pensamiento se convierte en una certidumbre cuando lo elaboras, no cuando pruebas hacerlo una vez y luego tomas como pretexto tu falta de pericia o fracaso inicial para dejar de hacerlo. El hacerte cargo de ti mismo implica un esfuerzo más grande que el que significa simplemente especular con ideas nuevas. Implica la determinación, la decisión de ser feliz y de enjuiciar y destruir todos y cada uno de los pensamientos que te producen una infelicidad autoinmovilista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!